Señor Bryan ¿Qué tal? Segundo programa que graba usted pelado ¿Cómo se siente? Pelado Calvito Como si fuera a calzar ¿Te han dicho caillú con barba? Hay que mantener el plato siempre limpio Tú dices para Tú dices para que te haga el ¿Por qué eres tan gráfico? Pero te han hecho el El popular chupá de bolseté La popular succionada de guindón Qué asco Succionada de guindón Esa es nueva Esa que tú sientes Abre bien la boca Escúpela Hay flacas que se miran Hay flacas que saben su chamba Déjame decirlo Y sabes que tú le dices No, 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 ya no, ya no Cruce la pierna Espera, espera, espera Espera, espera No, 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 no No me toques No me toques Ya Ya Sin diente Espérate, espérate Espérate No Es que me agarro calambre Ya, no, 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 no Pero comienza a ponerse más creativa ¡Saque la boca! ¿Qué pasa? Esa que está ahí Está ahí como que Uy, si exploro Ey, ey, ey Soy moderno, pero no tanto Es una puerta que no quiero abrir Déjala cerradita Déjala que no quiero descubrir esa parte de mi sexualidad No quiero llegar a ese mundo oscuro Del cual no puedo retroceder de repente Que tenemos un amigo nuestro en común Que nos ha hablado de las bondades de ese De ese mundo De ese mundo, de ese hecho Pero no No Que nos convenció que lo hacen hasta que se quede dormido Se relaja tanto que se duerme en nuestro causa Y nos predicó como testigo de Jehová Ese es un masaje tántrico Que te va a llevar al cielo No, 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 no Déjame a mí con mi mente cerrada Ay, después Y el culo también ¿Sabes cuando vas a la playa Y no te cambias de calzoncillo? Ya Que te sientas y sientes el culito mojado Así se debe sentir Ay, no Ay, no Me dio cosita Imaginar Bienvenidos a Cicoloqueando Bienvenidos a Cicoloqueando El único podcast donde el invitado siempre está en la mierda Por eso el invitado siempre será el señor Brian Steven Y a veces yo también Y a veces se revierte ya los papeles Sí, yo me voy a la mierda Hay que profundizar en este tema de los ex No creo que nunca hemos hablado directamente Nunca hemos hablado directamente el tema Hemos mencionado cosas Hemos contado historias Pero hay una profundidad a la que no hemos llegado psicológicamente Porque hay que meternos ya de lleno un poquito Un poquito de recuerdos y de bloquear cosas Y hago una pregunta un poco polémica que va a generar debate aquí ¿Es normal o está bien ser amigo de tu ex? ¿Se puede ser amigo de los ex? Depende ¿Qué tipo de ex? O sea, si es un ex reciente, no Si es un ex de hace mucho tiempo, tal vez Porque dicen las malas lenguas que ser amigo de tu ex es como ser amigo de una gallina En algún momento te la vas a comer No No En momentos de necesidad y angustia Cuando hay sequía Cuando hay hambre Cuando hay hambre Esos 40 años en el desierto de Moisés Que peregrinas Cuando hay hambre Cuando no llueve hace tiempo ¿No comienzas a considerarlo si tienes ahí a tu ex? ¿No comienzas a considerar la opción de? No lo sé No me llama Yo prefiero cerrar esa puerta porque Si vuelves a puta, comienzan los celos de nuevo Comienzan no No podría Como te digo, si eres amigo de tu ex Depende de qué grado de amistad también Porque yo tengo ¿Eres amigo de una ex? Sí Pero por ejemplo es una ex con la que nos llevamos Ex, digo que tuviste una relación estable Tú eres amigo de un montón de ex-tires Eso yo lo sé ¿Qué te pasa? Y eres verdadero amigo Brian Yo sé que eres verdadero amigo de algunos ex-tires Que ellas se panean y dicen Yo tiré con Brian Tienen su pin como si fuera Herbalife Ese de Claro Ese de internet con sus stickers Uno más y ya tienen una hora gratis ¿Por qué siempre me haces quedar como si fuera pendejo? Es que eso no es pendejo Simplemente supiste separar las cosas En su momento se escupieron la cara En su momento ¿Qué clase de sexo tienes tú? Se sentó en tu rostro Estás hablando de chupada de culos Estás hablando de escupir la cara Sentarse en mi rostro Como diría Walt Disney La creatividad nos lleva a otros mundos Dime Algunos usan la creatividad para crear a Peter Pan Otro para que le laman al Nikuni Eso es lo que pasa Es puto asco No 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 quiero decirte que Te estás perdiendo de un gran Magic Kingdom Estás perdiendo de los fuegos artificiales y el arco iris A la mierda No 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 Déjame a mí con mi Con mi Panamericana Déjame a mí con mis A lo Gisela A lo antiguo No No Deja Ya soy amigo de Ex-Tires Ex-Tires también Pero de ex-ex No Creo que no soy amigo de ninguna Bueno Tengo una ex con la que llevamos un mes Y otra que llevamos dos, tres meses Y somos amigos Y me ha contado Que la relación profundizó tanto Claro Cuando son Para mí cuando son ex de meses Podemos ser amigos Pero de años así no Mucha intimidad Mucho ya Sabes demasiado Y hay mucha información ahí Y se fue bien cómodo Porque estás ahí Y está ella Con su flaco Y tú como ex ahí Y ella dice Sí, esta es una atrevida Lo sé amigo Lo sé Ay no, esta buena es la cagada Sí Es la cagada Sí, la cagada Ya te ha hecho Ah no, no Perdón Perdón, no podemos hablar de eso ¿No? Sí, sí Disculpa, disculpa Oye Put, esta es una atrevida Agradeceme Agradeceme Ha pasado Ha pasado por esta escuela Aprendió bien parece Y al revés también Sí Ahora estás ahí Con tu flag Y imagínate Está la ex ahí diciendo Uy mamita Tienes mucho que agradecer aquí Esa pisa de cabeza ¿Dónde la aprendió? Antes jalaba acá El cabello Lo jalaba acá Te jalaba de la mollera Te sacaba la greña Ahora ya sabe El de acá Si ya te jala de acá Ya sabe Ya sabe Abajo Entrenado Le amarró las manos Si ya te hace la de pavo Gracias a mí Yo le daba los mangos Para que aprenda Y el mango norteño El chiquito Ese que chupas pepa Lo tenía chupando pepa De mango media hora Para que aprenda Él se acaba el yogur Es una cucharita Ese Él come Yogur de vasito Y no deja nada La limpia ese vaso La limpio La entrenaba Le he puesto así Pesitas ¿Sabes por qué vocaliza? Porque yo le ponía El lápiz arriba y abajo Así hablaba ¿Sabes por qué? Yo le he hecho ver El especial de las cobras En la chana del quirógrafo Para que aprenda A mover la lengua ¿Sabes cuántas veces? ¿Sabes cuántos Trabalenguas hizo? María Chusena Te echaba su choza ¿Cómo te echaba María Chusena? Él escribe con la boca Claro que sí Él ya sabe Él te amarra La zapatía A punta de diente No, debe ser súper incómodo Ser amigo de una ex Que sabe mucho De dos Yo De dos Dos, tres O soy de relaciones Muy largas O soy de relaciones Muy cortas Yo no soy punto medio O sea, siempre O es una pequeña O una grande Pero siempre Entre esas dos No hay promedio No hay promedio O es pequeño o es grande O es carne o es sangre Una de dos O es O es No es un No es un Eh Con todo Esa lagrimita Con todo y lágrimas Si no, no quiero ni mierda Claro que sí Es que se ve de incómodo Porque sabe Y aparte tú le vas a decir No, es que esta ona jode Ah, ella jode Tú no te acuerdas Cuando tú me hacías esto Y puta madre No, no A mí me da un miedo Que mis ex Se hagan amigas Por suerte siempre Se odian Es como cuando Se juntan Todos los villanos De DC En el sentido De que Es como la La película de Spider-Man Que tú eres Las tres versiones De Spider-Man Y hay los tres villanos Que conocen A cada uno De esos de Spider-Man Es Yo por ejemplo Mis ex Odian No odian Si no creen Que soy como soy Por culpa de mi primera ex Ah La veriga La real La Thanos Claro La destructora de mundos Esa es Esa es la que Dicen No, este ona es así No se abre mucho No confía en la gente Porque esta buena Le ha hecho daño Esta chasqueó bien Esta no le desapareció A mi mundo No Lo transformó Trajo otra variante No No Ese trajo otra variante Este es Este es otro Peter Parker El que tenemos acá Es el Brian de Tierra 2 Este es el Brian de Tierra 2 No ¿Dónde está mi Brian? No ¿Qué le pasó a mi Brian? Tan tierno Exactamente Está enterrado ese Pero ese Tú Eres amigo De alguna de tus ex No Yo soy de Fiel Fiel precursor De la idea Que cuando terminas bien Con alguien No terminas de terminar ¿Cómo así? Te explico Cuando terminas bien Con tu ex Si son amigos Se siguen hablando En algún momento Pasa algo Esas terminadas de Somos maduros Y hay que saber terminar Siempre al final Hay un remember Siempre Hay remember con dos personas Con la que terminas bien Con la que terminas bien O con la tóxica de mierda Con los intermedios Que terminas mal Pero no tan mal No hay Siempre es la más tóxica O la que terminaste bien Y a una de las dos La preñas A una de las dos Espero que preñes Amigo A la que terminaste bien Porque es una persona madura Y que por más que pasen cosas Y terminen separándose Se van a llevar bien Porque si preñas A la tóxica de mierda A esa que no solo Te hizo daño emocionalmente Si no interpersonalmente Te cagó con tus amigos Con tu grupo Que está en tu misma ciudad Así que quiere tirarte mierda Esa que te dejó endeudado Esa que no te suelta Esa que te habla bonito Solo cuando necesita plata La cojuda Esa que te manda ahí Tus documentos legales Con tu propio dinero Esa cagona No la preñes Porque es la que Normalmente tiene remember Cagona es ¿Algo que decir para él? Se va a quemar el gato Dale ahí mierda ¿Por qué a tu gato Le gusta morder cable? Ese gato es más tóxico Que cualquier ex Que cualquier ex Porque eres así Reinició el gato ¿No? Sí Se apagó su sistema Pero pregúntale Es que yo creo que Si terminas bien Con tu ex Se van a seguir hablando Y no se van a desprender Uno del otro Van a seguir conectados Emocionalmente Eso de Vamos a ser amigos Toda la vida No Eso de Solo de un tipo de ex Te pasa ¿Cuál? Esa que era tu mejor amiga Y que dijimos Hay que intentarlo Y luego te das cuenta Que Ah no era Puta Siento que estoy besando Un familiar No 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 Yo intenté con mi mejor amiga ¿Con quién? ¿Con Tefo? No no Con mi mejor amiga Y No duramos Lo que pasa es que Cuando tienes una mejor amiga Le cuentas todo Y ese es Ah la mierda Tienes toda la razón Le cuentas todo Y sin filtro No te cuidas No dices A esta Tengo que cuidarme Y no decirle Mucha información No es tu mejor amiga Pero Le cuentas lo que has hecho Lo que no has hecho Lo que piensas hacer Todo sabe Así que sabe Todos tus virtudes Y tus defectos Defectos Y debilidades Entonces Este no Estaba conversando Coños Conversando mierda A ver Estaba tomando Tú eres un borracho De mierda Ya sabe Entonces agarra Y Todos tus flores Era como que Todas las Todos los años nuevos La gileaba Y todos los años nuevos Me iba con otra Ah ya sé cuál es Ya sé quién eres Pobrecita Tú sí que soportas amiga No no Pero Un día Yo Pasaron meses Creo Yo estaba Yo estaba súper tranquilo Y ella ya veía En mi otra persona Ha cambiado bastante Entonces Decide que le guste Decido que le gusta Entonces cuando yo Me llega esa información Decido Atacar No 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 Decido Ofrecerme Como tributo Sin sajo Me ofrezco Hablamos Conversamos Dijimos Ey hay que Hay que ver qué pasa A los tres días No va más No va más Pero por qué No tú eres pendejo Y me vas a cagar Y yo le digo Total me das una Me das ¿Cómo se dice? Un sajiro Me das un sajiro Porque me ves como otra persona ahora Y ahora sigues creyendo Que sigo siendo la misma persona De hace cinco años No entiendo Se me reinició la Matrix Y me dice eso Y yo le digo Pues bueno Tu decisión Desde hace un año No nos hablamos No más Dejamos de hablar Esa amistad No Brian Se perdió Se perdió esa amistad Se perdió Se perdió por tres días Por tres días Donde Un besito nos dimos La única ex Que quisieras hablar Claro Porque era mi mejor amiga Sé que estás viendo esto Porque estoy seguro Que después de seis años Seguiste viendo los videos de Brian Porque es la manera Que tienes de conectar Y matar Esa ansiedad De verlo Y compartir con él Porque lo extrañas Como amigo Yo sí la extraño como amiga No como pichulita No, no, no No llegamos a nada Como amigo Lo extrañas Y estás viendo este video Háblale Él quiere ser tu amigo Desbloquealo Háblale Mándale un mensajito Y también aquí abiertamente diré Diciendo cosas sin fidencias Tú sabes quién eres ¿Está bien? Y sé que estás peleada con Brian Porque no quieres soltar a tu ex Y él quiere que dejes a tu ex Porque quiere lo mejor para ti Y no quiere nada contigo Más que una amistad verdadera Pero tú sigues buscando A ese hombre que te hace daño Ese Ese que te causa dolor Ese que Es popular garra De garrapata Brian te extraña Tiene que ser sincero Pero Lo hace por tu bien Háblale a Brian Y te indignas Te indignas Te indignas Te molestas ¿No? ¿Yo? Y cuando yo digo Por primera vez de repente Me he equivocado Me reconfirma La confirmación O sea Ya tengo todo el contexto Ya estoy tranqui Estoy tranqui con mi conciencia ¿Puedo dar pistas de quién es? No, no, no No quiero show Si quisiera show Subiría una historia ¿No? Subiría una historia Diciendo lo que pienso Supuestamente Pero puedo decir Que es una gran profesora En matemáticas Porque Tiene buenas operaciones Para entendedores Si la captaste Lo sabes, amigo Igual Que te vaya muy bien En la vida y en todo Oh, qué lindo Qué lindo Te deseo lo mejor Claro Siempre que Hermano Es que hay cosas Que la gente puede salir De tu vida Pero igual Independientemente De cómo salga Estuvo parte de Estuvo en tu vida Compartiste momento Compartiste tiempo Y si bien es cierto Si o terminó bien o mal Y fluidos Pero si terminó bien O terminó mal Hay que desearle siempre Lo mejor a la otra persona Siempre Tú le deseas lo mejor A todos tus ex Yo no he tenido muchas enamoradas Que como te digo O soy de relaciones muy cortas O de relaciones muy largas No has tenido Nunca has formalizado O sea Has formalizado con pocas personas Claro No, te has cachado un montón No, mentira Este He tenido muchos casi algo Que no hemos llegado a formalizar Es que Yo a la primera me voy Yo a la primera A la primera Este ¿Cómo se dice? Rec flag Digo No, no No, no Esta huevada Debió haber Debió aparecer A los seis meses No ahorita Si aparece ahorita Quiere decir que va a ser Mucho peor De aquí seis meses Va a ser más bravo Va a ser muchísimo peor Si esta es tu versión controlada ¿Cómo te vas a aparecer En la puerta de mi casa Hasta tu culo? Pues No, no, no Ya obviamente te dejo Pues no Bueno Entonces podemos definir En alguna manera Que tú tienes más Este Más que ex Tienes varias Personas que te decían En el pecho O en la cara Ellas no se consideran ex Yo creo que no Es que Es un contrato De mutuo acuerdo Es el tiempo No sé Se hace cardio Conjuntamente Es el tiempo Brother Es el tiempo Que comparten O sea Hay gente Con la que De repente Te ves Una noche Y ya está Pero que si la ves Todas las semanas Si viene Y se queda Dos días Esa que parece Que te da recomendaciones De en qué apostar En página De apuestas deportivas Porque es la fija Claro Siempre aparece No solamente Se queda Ve películas contigo Conversan De la vida Esas que han crecido Juntos En alguna manera La popular Reina de los espacios ¿Por qué? Es la que está En cada espacio Entre ex y ex Es la fija Te cagué Porque es una referencia Muy gráfica La reina de los espacios Esa de Acá está Camila En la brecha Entre Camila Y Maritza Está la reina De los espacios Luego entre Maritza Y Pepita La reina De los espacios Luego entre Pepita Y María José La reina De los espacios Hola ¿Cómo estás? ¿Estás soltero? No Listo Vuelvo Meses después Hola ¿Cómo estás? ¿Estás soltero? Sí Llego Exactamente O que tú le dices Hola ¿Cómo estás? Ya estás soltero Sí, nos vemos más tarde Hola ¿Cómo estás? No, tengo flaco Listo Esa que Estamos al pendiente Ese de estamos al pendiente Que es como cuando vas a una tienda No tienes la plata Pero después vas a comprar Ese Doy una vueltecita y vuelvo Te quedas así en la vitrina No te preocupes Acá yo te vigilo Acá yo voy Yo voy a ver tu historia No te preocupes Yo, yo Fijo, fijo Que tú ya sabes Por los indicios que te da Ese de viviendo la vida Uy, ya está Cuando se meten al gym Ya Ya Está en el gym Ya Está soltero Imagen motivacional Fueguito Corazones Fotocú Fotoculo Fotocú Fueguito Volví a Close Friends Fueguito O tal vez simplemente dijo En ese momento No lo puedo tener aquí Pero luego te sigue Y te comienza a dar Tres, cuatro likes Como Uy, mira Te volví a seguir Y aquí estoy Te comienza a dar corazones En tus historias Y tú dices Ay Volvió Volvió ¿Qué quiere creer? Pim Hola Sí Estoy disponible Venga cuando quiera Ya está Claro Que solo quieres saber Levanta ese teléfono Llame ahora Llame ya Ya está Claro que sí La popular reina La hace fácil Esa Hay algunas que se vuelven Ex que no son ex Que creo que es el peor tipo de ex Porque no sabes si es tu ex o no Causa confusiones ahí Que han estado Y han tenido Una especie de relación Porque no solo era Coito Pisa de cabeza No solo era Pingalapaso No Pingalapaso El pichulapo El pichulapo Claro que sí Saca la lengua Salud esquimal Necesita Necesita La que le hace Simba La que no solo es eso Sino que también conversa contigo Esa mía Ve películas Es la que tú vas a comer Tú le dices ¿Sabes qué? Antes Vamos a comer antes o después La que sale Y tu roomie ya le dicen Hola ¿Cómo estás? Ya Oye Que ya se sienta con tus roomies Ya se No, no, no Nunca tanto Hay unas que ya se sientan con los roomies Hay unas que más bien A veces vienen Y no vienen a cachar Solo viene a hacer hora Y está como patas contigo Y tus otras patas Porque en alguna forma Ya es parte de tu círculo Mira la cara Ferela Ferela es una persona Que no deja No deja que nadie Entre en su círculo de vida Pero fío Y siempre me ha dicho Si no es tu enamorada No me la presentes Fío Pero lamento decirte algo Lamento Otra detención más Lamento decirte Que Amigas Que él te dijo Solo es mi amiga Algunas que cayeron aquí Fueron parte de esta familia Llamada a otra nota Así de Hay que ver películas Hay que almorzar Algunas de ellas Ya pasaron No, nunca Pasaron facturas Una que otra creo Nunca 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 se vinculan Ferela Ferela es muy Muy repeliente Ella no le gusta Ese tipo de relaciones amicales No como Lucho No como Lucho Lucho Nosotros no podemos hablar de eso Implica nuestra chamba Si no hay ningún comentario Acerca de eso Necesitamos comer Mis patas por ejemplo Conocen a estas chicas Porque las llevo a las reuniones Siempre Y se encariñan Las siguen Comienzan a hablar Son sus patas Hay una que es mi pata hasta ahora Pero es mi pata Dejamos Cerramos ese ciclo De nuestra vida Dijimos Hasta aquí no más Hasta aquí no más Seamos patas Seamos causas Y somos patas Hablamos Me habla de su flaco ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La artista? ¿La clásica? Ya No digas Que ya me dijeron Como que ya más o menos Están sacando líneas Y van a llegar a ti En cualquier momento No, no No, no Nos vamos a dar más datos Pero Yo también Yo fui hincha De esa intervención Estaba muy interesado Estaba interesado Claro que sí Era el Brian interesado Y el Brian preocupado Dice que abría su refri ¿Por qué hay leche de almendras acá? ¿Por qué hay salvado de trigo En la cocina? ¿Cuándo acá estás con chía? ¿Por qué chía? No, y son caros Son más baratos Me sale un tarro de leche Y más divertido Era que llegó Cuando ya fue Brian no tomaba eso Por el recuerdo Y el dolor Y Pierre Lo veía Yo no estuve con ella A mí no me duele No la conozco Pierre tomando leche de almendras ¿Cuándo? Solo me hicieron un reclamo ¿Cuál? Eh, no es que una Clásico Me dijeron Ah, has estado con otra bailarina Dije Ah Sí, yo veo tus podcasts Ah No, la de No, la de Me dijo Ah, has estado con una Un gran despacio Brian ya es todo un Arturo Chumbe Con la cantidad de baile que ha habido en su vida Brian ahora es coreógrafo de Gisela Brian es el activador Es Anthony Aranda Brian está un paso a cacharse de Melissa Ya baila, ¿ya? No, yo este He tenido bonitas historias Bonitas Lindas Lindas Esas que Mamita ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo tu padre? ¿Te abandonó? ¿A quién quieres castigar, mamita? Escúchame Es la personalidad, güey Tú con seguridad Llegas a todo en la vida, güey Con seguridad ¿Sabes qué es lo peor? Es que no se avergüenzan Porque todos tenemos ese ex Que es un bache en la vida Tenemos ese ex Que es vergüenza en nuestro historial Que probablemente tú también seas el bache en la vida de otro Es natural Todos hemos sido miles Pero yo no le he sido jamás Todos tenemos un Voldemort Yo jamás voy a ser Yo he visto tu Voldemort, Brian Ni nariz tenía Esa es la innombrable, Brian La No Esa que no puedes mencionar Tu loquita, pues ¿Te acuerdas tu loquita con la que yo te jodía? ¿Cuál? La que Pero por favor Ay, joder Pero prende tu micro Concha de tu vida Este es una cagada A él no le cuentes a esas huevadas Porque me hace varias jugadas pendejas ¿Puedo contar la historia? Ya, cuenta la historia Ya, es que la cuestión es que Brian tenía Su loquita, pues Su loquita obsesionada La cuestión es que Tengo una suerte La cuestión es que yo la conocí Y después de tiempo Brian ya como que Estaba medio con el trauma de Uy, huevo No me suelta Y me jode Me jode Me jode Así que Él hizo su show ¿Y qué hice yo? Yo dije Vamos a hacerle Una gran sorpresa a Brian Lo que voy a hacer Es llamar a la loquita de Brian Y le voy a regalar entradas Y la voy a poner en la mesa Que está delante del escenario Así que ella se sentó solita En una mesa así Toda diva Con su trago Así que Brian salió a show No te voy a mirar Porque me ha acollido Vamos a hacer una ciudad X, ya Buenas noches, Arequi Y se quedó Y yo estaba ahí Salud ¿Qué tal Arequipa? Buenas noches Y se trabó un rato Y se quedó así Y todo ¿Qué está pasando? Y atrás Yo me estaba Re cagando de risa Y a la lejera Hizo eso Y show eso ¿Y quién quiere intervenir? ¿Quién tú? Y no veo que nadie quiere hablar hoy Estaba pregúntame 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 Es que a mí me daba miedo Me daba miedo Parecía normal Estaba loquita Es como esa que le disparó a Selena Quintanilla Algo así Que la amaba tanto que le quiso disparar Algo así Estaba loquita mi cabeza Estaba loquita mi cabeza Sí, sí, sí Pero qué gran loca Es que tienes tu teoría que las locas son más Fugosas No, yo estoy tranquilo ahorita No, ya Estoy en época de sequía No, no ¿Estás en sequía? Sí, estoy No, pero no A mí me ha contado que eres el ciclón Yaku Que me avientan en Huaycos Que ya te llevaste a Punta Hermosa Sequía voluntaria Ya no, ya Necesito alejarme un poco de esa vida Me trae muchos Me da una carga emocional diferente Claro, olla común No, ya no, ya no hermano No, ya no Y más después de que este imbécil dijera de la ACV La ACV, la asociación de culitos de Brian Oye, después de lo que dije de la ACV Él se queja Pero la cantidad de bandidas que le escriben al TikTok Amigas, quédense Háganse un poquito las difíciles Escúchame Brian hace un TikTok de Ah, te voy a visitar en la noche Y sale así Visítame Brian Y dejan su dirección las zorras Amiga, está bien Eres libre de disfrutar Pero quiérete un poquito ¿Te acuerdas de la chica de Arequipa? Sí La que me dio el papelito con su nombre Su número Su dirección Su Instagram Su Facebook Le puso tipo de sangre Yo me asusté Le puso hasta yo El área de su vagina Y te la puso ahí El área de esa circunferencia No, nunca la escribí No, no la escribió Estuvimos ahí también un día Y ya viajábamos No, y además que también ¿Te acuerdas la que le regaló? No, tú no estabas Este, había un show Donde estábamos todos Y la familia El show de la familia Y una chica Muy guapa Agarró, dijo En el Meet & Greet Comenzó a regalarle chocolates a todos Miren, este es chocolate Digamos, de la ciudad de Trujillo Este es un chocolate especial De la ciudad de Trujillo Toma 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 Para ti no hay A mí me dijo así Todo Toma, toma Para ti hay este Un conejo de chocolate Para ti es este Y yo Y todos Me pal Me pal Me pal Tiego Oye Puedo contar una historia Muy antigua, Brian ¿Cuál? De nuestros primeros viajes a Arequipa Que estábamos en un cuarto doble Ya Que tú me dijiste Guía Despierta Yo, ¿qué fue Brian? ¿Puedes salir un ratito? Y yo, ¿qué? Yo, Brian, no jodas Estoy descansando Es lo de Hay otro cuarto Yo, ¿por qué no vas tú allá? No, es que este es más grande Y aparte no Es más alejado Está mal, Brian Y la chica Fue la misma La que te llevó chocolates Y que tú me diste chocolates Como soborno Y yo como gordo Acepté Oye, te doy chocolates Oye, guía Te doy chocolates Me te dejo chocolates Y yo Ya, ya Con chocolates Sí voy Sí voy Me fui con los chocolates Ya me acordé ¿Te acordás? Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Yo tengo claro De que no voy a campeonar No, no, nada Solo ¿Qué haces acá, no? O sea, mejor Ándate al otro cuarto Ya me dijo Claro, me diste los chocolates Este, escúchame ¿Qué estás haciendo? No, estoy conversando Ya ahorita me desocupo Después de cinco minutos Oya Diez Oya Quince Oya Me hora Oya Ya Recién le contesté Ya, este Pero igual, igual Estoy ocupado Te hablo Te hablo en dos horas Estaba en su lavadita Brian Brian hay que revelar Secreto de Brian aquí Brian es el popular Me lavo los huevos En el lavamanos Siempre limpio Siempre limpio No hay tiempo De una ducha Agüita, agüita Agüita, agüita Claro Bueno Son anécdotas Que han pasado Que no Ya no pasan Ya no pasan Ya no pasan Ya Yo estoy tranquilo Puedo contar las de Trujillo antiguamente De Brian Chivolo El Brian Chivolo Ese si lo voy a decir Abiertamente Porque ese es El Brian más Chivolo El más pinga loca De los pinga locas Me agarró mi época Él tuvo su época Tuve mi época Mi temporada Tenía un show Entre los primeros Que hacía Trujillo ¿Qué? ¿Siete, ocho años atrás? Ocho creo Ocho, ocho Agarra Y a Brian Se le dio No sé cómo Porque se veía Asqueroso En ese tiempo ¿Te acuerdas De Brian De ocho Diez años atrás? Flaco Como de mierda Flaco He hecho mierda Descuidado No me sabía vestir Pero cómo La gente sin autoestima Le entregaba su culo ¿Por qué sin autoestima? Porque estaban con el Brian Hecho mierda Si el Brian El Brian mejorado Tampoco es gran cosa Oye Escúchame Papito, papito ¿Ya hicieron Un sticker De Brian Pelado? Pásame, pásame No, mi época Tuve mi época Y Fio Te contaré Que él Tenía Cronometrado De tres a cuatro De cuatro a cinco Y de cinco a seis Diferentes Y él me decía Llámame a las tres Y cuarenta y cinco Tres y cincuenta Y dime que tenemos Ensayo de sonido Y yo llamaba Brian Oye, huevón ¿Dónde estás? No, que Ven, huevón Tenemos ensayo de sonido Y él Ya, ya Disculpa, tengo que irme Me olvidé que tenía Ensayo de sonido Y dice yo Chao, chao, chao La votaba Entraba la siguiente No, no, no la votó No, no, no Le decía Disculpa, tengo que trabajar Y él Ah, perdón Ay, qué importante es Porque lo hacía sentir importante Tenía ensayo técnico Sí, ya No, perdón, perdón Ya me tengo que ir Se iba con ella Hasta media cuadra Y luego volvía Ay, me olvidé No sé qué Volvía Y entraba la otra Pa, 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 pa Cuatro y cuarenta Cuatro y cuarenta y cinco Cuatro y cincuenta La siguiente Llama Brian, ¿dónde estás? Hay ensayo de sonido No, puta madre Me olvidé La misma Regresaba y entraba la tercera Y ah Brian, Brian Le da Cinco y cincuenta Llamo Oh, ensayo de sonido Bla, bla, bla La misma Luego lo llamo Seis y cincuenta Oh, Brian, ¿dónde estás? Hay ensayo de sonido Oh, huevón Estoy durmiendo Ya no estoy cachando No, imbécil De verdad Necesitamos probar el sonido Ah, ¿verdad? Puta madre Grandes épocas Que no volverán Porque ya el cuerpo Tampoco me entra El Brian Chubolo El Brian Chubolo Es pinga loquísimo El Brian Chubolo Pero ahora ¿Y el Brian de gimnasio? No Estoy Es que En el gimnasio de fogas O sea Todo ¿Te estás cachando las pesas, Brian? No No, no No quiero usar esas máquinas Yo me iba a inscribir ahí Pero no, Brian Es como un reemplazo Toda esa energía acumulada La botas en el gimnasio La banca está pegajosa No, no Es que Termino tan cansado Que no tengo ganas de nada Querida mía Si tú querías Tener algo libidinoso Con Brian Porque él ya no quiere Y lo defoga todo en el gimnasio Ya cambió Él ya no quiere esas cosas Por eso No le creas Cuando él me dice Del ACB Por favor La asociación de culito de Brian Por favor Existe En verdad Tengo testigos aquí Hay algunas que Que han tenido Grandes reuniones De coordinación con Brian Han sido sensadas Ya con todo y sello Simba Sí Acá está tu sello Es como Como el rey Arturo Para mí hace ronda Desde ahora Te declaro Este Dama Caballera Le vamos a decir Caballera Desde ahora Serás Camila Lancelot Camila No Nunca he estado Ninguna Camila No Tampoco han sido Montados Yo sé un nombre Que sí te atemoriza No lo voy a decir Es el de tu primera ex Ah no Cuando él conoce Una flaca Con el nombre De su primera ex Esa que lo marcó Y lo cagó Él se aleja Y se paltea Yo lo he visto una vez Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Ah Mucho gusto Chao Se va Ese nombre Lo paltea Ella es la verídica La verídica Voldemort La real La real La innumbreable Estoy tranquilo Yo tengo la teoría Yo estoy feliz Tengo la teoría Eso Parte de mí No de Brian Que con esa ex Él va a tener su segunda oportunidad No, no, no No, no No, basta Basta Pero a los 45 47 Ya divorciado Cansado en la vida Con la primera No La primera No es la que le cagó la vida No Esa no Que no vamos a decir las posiciones Mi teoría es esa Ya divorciados y cansados de la vida Ya desgastados Se van a volver a encontrar Con la primera Con la verídica Con la Por la que se cambió de religión Esa No, 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 no Ya esa es mucha información No, no, no Tú lo cuentas en tu unipersonal, pendejo Me dices mucha información Tienes un show llamado Desenamórate Que está en YouTube En el que cuentas esa historia Y el primer show Y que si quieres Únete al premium de Brian Y ahí publicaremos una foto de ella Estoy prometiendo cosas No es mi premium No es mi premium Yo prometo cosas Bueno Así que Vamos cerrando el capítulo Vamos cerrando el capítulo Brian ¿Qué? Como un ejercicio Siempre Siempre hablan de mis ex, ¿no? Pero él Pero no suelta ni mierda Yo he contado Yo he contado la que me tiró 20 lucas en la cara ¿No te acuerdas? La de la Por la que te hicimos mierda Durante mucho tiempo también Ah, también Hay una No, no, no Es que hay una Su terrible María Magdalena Sí Es que ella me Si chapas esa referencia Sí No, es que me dijo Oye, ¿sabes cuál es lo que vos No quiero hacerte daño, Brian? Pero ella me dijo Que se dedicaba al baile Y no te especificó No me contó que el baile Implicaba un tubo, Brian Y billetes Y billetes Nunca me explicó Y señores Y señores Y por ahí estaba mi abuelo Cuando me comenzó a picar la pierna Dije ¿Por qué? Creo que la conozco Exactamente Pero no podía decir nada Porque yo tampoco estaba ahí Pues Agarra ese Ah, tú dices Cuando íbamos por la calle Y en las plaquitas de Ponte Avenida Larco Con Avenida 28 de Julio ¿Por qué se da vuelta En el tubo? ¿Y por qué fluye tanto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Yo pago, no te preocupes ¿Por qué paga el salchipollo Con 30 dólares? Y le dice Quédate de cambio Toma No te preocupes Déjalo ahí Propina para todos Era la inocencia ¿Por qué cada vez que lo beso Tengo escarcha en la boca? ¿Por qué siempre huele a coco? Esa referencia Te la celebro Listo Muchas gracias No necesitaba Listo Muchas gracias Suscríbete Cometa Comparte Activa la campanita Dale like ¿Cómo se llama ese quequito de coco Que había? ¿El mismo? El de coco rallado ¿Por qué huele a eso? Sentimiento, elegancia Y maldad Dijo 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 ¿Por qué huele a eso?